Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se llevó a cabo en el Honorable Consejo Deliberante una reunión que tuvo como protagonistas a los secretarios de producción de los partidos que integran la Cuenca del Salado. El objetivo del encuentro fue determinar cuáles son las principales problemáticas y necesidades de los partidos y de este modo poder coordinar trabajos. Entre los representantes del área de producción de la zona se encontraron presentes miembros de Ayacucho, Dolores, General Guido, Rauch y Chascomús. El miércoles 4, como es habitual para el año 2015, todos los meses nos reunimos con los secretarios de producción de los partidos de la Cuenca del Salado como para ir coordinando trabajos y como vemos que todas las problemáticas se repiten a nivel de Cuenca, es una forma de coincidir y presionar en forma grupal para las necesidades de nuestro partido. Por esta oportunidad asistieron los de la Secretaría de Producción de Dolores, General Guido, Ayacucho, Rauch y también Chascomús. Bueno, siempre son útiles este tipo de reuniones, se presentaron algunas conclusiones en el tema de hacer reclamos en conjunto por la aplicación del plan ganadero que se va a hacer en el 2015 y ya tuvimos respuesta hoy de la próxima reunión con el Ministro de Asuntos Agrarios para el lanzamiento de este plan y coordinar con los secretarios de producción el nuevo relanzamiento del plan ganadero a nivel de la Cuenca. También estuvimos de acuerdo en poder coordinar cosas pequeñas hasta inclusive darse cuenta que están desarrollando fiestas en la misma fecha distintas comunidades como la fiesta del ternero con la fiesta de la guitarra la hacen en la misma fiesta coincidiendo y generando problemáticas también que se perjudican los dos. Así que dialogando, hablando, llegando a conclusiones lógicas es un sentido de avance en la gestión de cada municipio. Hacemos una agenda con la problemática de la reunión, se dejan cosas para trabajar para el próximo mes y a su vez se renuevan continuamente con las problemáticas que vayan surgiendo. En este caso se está trabajando en conjunto para hacer un relanzamiento de lo que es el tema ganadero. Tan dejado atrás en estos últimos años y tan importante la ganadería bovina para lo que es la economía de nuestros pueblos en la Cuenca al Salado, entonces bueno, vamos a tratar de hacer gestiones con respecto a esta actividad. No solamente reclamar los problemas ganaderos, sino también realizar conjuntamente reuniones o jornadas con temas que le interesan al productor. Por ejemplo, sería traerlo al licenciado Tonelli para que hable de mercados externos, mercados de la cuota 481, perspectivas en la parte ganadera, son gente muy avisada en el tema en sí mismo. Incluso es productor de la Cuenca al Salado. Por otro lado también, bueno, ver a ver la posibilidad de traer algún especialista en clima para el mes de junio, cosa que el productor tenga una perspectiva de seis meses antes de cómo va a venir la temporada 2015-2016. Bueno, reanudar todo ese tipo de actividades que van con todas las actividades económicas de la región. Por ejemplo, también el tema del parque industrial. La gran exposición que va a haber en el mes de mayo en el parque de Seiza, con el relanzamiento de lo que es todos los parques industriales de los distintos partidos. Así que nos pusimos en conjunto. El 11 viajaremos a un evento de parques industriales y, bueno, fomentar nuestros pequeños parques en cada municipio local de la región. Lo va a determinar va a ser en Ayacucho y ya nos manda previamente la Secretaría de Ayacucho el día y los temas a tratar. No, creo que, como siempre, hemos insistido nosotros que todo trabajo en unión, ya sea con las entidades agropecuarias, como la Asociación Rural, el INTA, el SEA, la actividad privada, todo lo que esté en común con respecto a una actividad económica, hace más eficiente el uso de los recursos, de no duplicarlos y llegar a un diálogo y un feedback de lo que es la información de las problemáticas y las soluciones a los temas. Creo que es lo que hay que continuar. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Terapia intensiva de 14 a 17 y 30 minutos. Salud, profesor, 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 profesor. Salud, profesor, 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 profesor. Bueno, mi nombre es Carlos Javier Peláez, una de las preguntas también que nos llegan es, ¿qué es un infarto agudo de miocardio? Un infarto agudo de miocardio cuando una de las arterias coronarias sufre una oclusión en forma abrupta con un coágulo dejando sin irrigación o sin riego al terreno miocardio que esa arteria abastecía. Hoy en día los infartos agudo de miocardio agarrados a tiempo pueden tratarse en forma farmacológica, lo que se denomina utilización de filinolíticos o filinolisis o remascularización primaria médica mentosa o bien tratar de ser derivado oportunamente a un centro de mayor complejidad para sufrir una agioplastía o para poder realizar una cirugía de relojización miocardia, generalmente con colocación de los sistemas. Vuestra duda es dirigirse a este medio que figura en pantalla. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Durante el sábado y hasta bien entrada la madrugada del domingo, se realizó en las armas el tercer corso popular organizado por la murga La Rejunta, con apoyo del municipio. Esta vez se sumaron atractivos para todas las ciudades en una sucesión de espectáculos que atrajo la atención de toda la localidad, vecinos del partido de Maipú y de ciudades de la región, dándole brillo y un marco espectacular a la gran fiesta carnavalera. ¡Mirá qué rubia hermosa! ¡Hola querida! ¿Cómo estás? En el gasebo de la espuma ya está la pocha anotando. Busquen a la pocha, pocha. ¡Fuerte el aplauso! ¡Murga a los plagas de Canet! Yo me voy a bajar a saludar a la rubia, señora. Bueno, bueno. A preguntarle cómo... Despacio, abuela, eh. Voy a ir despacito. Yo soy la que voy a... A ver, ahora se viene otro cambio de ritmo, entonces. Y vamos con las palmas al ritmo de la murga Los Plagas. ¡Mirá la rubia cómo... Acércate, bonita. Vení un cachito para acá. Vení, mi amor. Mirá cómo va. ¡Ew! ¡Hola, corazón! ¿Cómo estás? Bien, muy cansada. Muy cansada. Milito, ¿cómo se formó el grupo? Contanos. Se formó en una escuela en el año 2002 para los chicos que estaban en la calle y para cualquiera que veía su martes. Y la verdad que es un grupo muy lindo. Y bueno, todos los años vamos trabajando. Disfrutate lo que haces. Sí, mucho. A mí, por ejemplo, me encanta y espero que a todos nos gusta mucho. Felicitaciones. ¡A seguir bailando, nena! Muy bien. Hermosa, ¿eh? La murga, entonces. Los Plagas de Camel. Vamos con esas palmas, a ver. ¿Dónde están esas palmas acompañando a cada uno de los murgueros? En el gazebo de que vete la espuma está la pocha rotando para la mascarita, nena. Vamos con esas palmas. Con más de 50 integrantes, querido, ¿eh? Sí. Con más de 50 integrantes, querido, ¿eh? Gracias. ¡Gracias! 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 Y así le damos la bienvenida entonces a todos ustedes chicos. Muchas gracias por estar esta noche de Colso aquí en las Armas. Y a ver si viene otro cambio de ritmo. ¡Gracias! 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 A ver la palma que se escuche de la gente, del público, compañero, ¿no? ¡Gracias! Música Nena, acá hay una chica que tiene guitarra, va a cantar, va a cantar, va a cantar, yo justo iba a cantar, la guitarra, la guitarra de la nena por favor, que bonito, Música Hay que subir, que suban todos, eh, ahí vino un caballero, como que va, muy bien, soltero, casado, fuerte el aplauso, muchas gracias. Música Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Música